En el marco del nuevo modelo de salud que comenzó a implementarse a nivel nacional en el año 2016, este día el personal médico de la Metropolitana retomó el proceso de levantamiento de datos de la ficha familiar que conocerá la necesidad de cada seiveño en saludabilidad. Tener la radiografía de la ciudad, saber qué es la persona, qué están padeciendo, qué es lo que tenemos, de esta manera poder tener la actividad de que los centros de salud o los centros hospitalarios tengan la cantidad de medicamentos que se necesite para atender a la población enferma de nuestra ciudad. ¿Qué colonias se han cubierto ahorita en este momento? Pues ahorita estamos trabajando en lo que es el barrio Mejía, estamos visitando casa por casa todos los hogares, por eso les indicamos a todas las personas que viven aquí en el barrio Mejía, de que por favor cuando anden los médicos y enfermeras a trabajar, dentro de su puesto, en las puertas de su casa, para poder atenderlos. Además, a cada encuestador de la Secretaría de Salud le lleva un promedio de 10 minutos por cada vivienda, donde se le pregunta a la población qué enfermedad padece, cuántos miembros de la familia viven en el hogar, entre otras. La persona padece de alguna enfermedad, ¿verdad? Así nosotros podemos darle una mejor atención en nuestros centros de salud, brindándole los medicamentos que el paciente está necesitando, que él está tomando. ¿Esto es el nuevo modelo de salud que está en realidad? Este es el nuevo modelo de salud, ¿verdad? Que vamos a estar trabajando con él, ¿verdad? Ya comenzamos desde el año pasado y ya algunos pacientes ya están llegando a nuestro establecimiento, ¿verdad? Y sus medicamentos, pues nosotros ya se los estamos brindando. En la primera etapa de levantamiento de la ficha familiar de la Metropolitana de Salud, se inició con la apertura de 17 barros y colonias en el municipio caribeño. Hay hipertensas, personas que padecen de enfermedades respiratorias, también tenemos personal con problemas de hipoglicemia, o sea azúcar en la sangre, que es lo más común y la mayoría de la población pues que dice no tener ningún tipo de tratamiento médico debido a que no ha atendido a un centro asistencial que le haya diagnosticado algún normal. Para Telenoticia, recién por modo, seguí en cámaras, Óscar Acosta.